Toma a la ruralidad como un conjunto y lo va desagregando, tratando de beneficiar siempre a la forma más virtuosa de producción, que es aquella que genera radio, que genera producción de cercanía y que es amigable con el medio ambiente. Estamos hablando de que alguien que vive, qué sé yo, en Belgrano, en Puerto Madero, trabaje, ¿no? Es decir, que haga lo suyo, que se pueda, digamos, brindar a quien pone las manos en la tierra y no a aquel que simplemente está alquilando, ¿no? O está otorgando esa tierra para quien la trabaja. Efectivamente. Bueno, la Argentina usted sabe que tiene una agricultura de tres pisos, absolutamente difundida y nunca descrita tal cual es. Hay un primer piso, que es el dueño de la tierra, hay un segundo piso, que son los contratistas rurales, que son los que la trabajan, y hay un tercer piso, que es la incorporación del puz de siembro al megaproductor o el sistema financiero que está desarrollándose en forma cada vez más grande en la agricultura. Y hay tres pisos. Y esos tres pisos, el único que trabaja, el 70% de la tierra en la República Argentina, la trabajan los arrendatarios, lo trabajan los contratistas rurales, se trabaja por el sistema de arrendamiento. O sea que quedan muy pocos productores, productores genuinos a la vieja usanza. Bueno, entonces hay que tratar de volver a esa agricultura de rostro humano, a esa agricultura con agricultores, y el sistema impositivo es un buen instrumento para tratar de marcar ese camino. Y ese 70% que trabaja, ¿está representado por alguna de las entidades rurales que hoy tienen su perfil en sus discusiones con el gobierno, por ejemplo, el gobierno de turno? Bueno, yo creo que la representación más genuina de ese chacarero mediano grande es el Confederaciones Rurales de Argentina, ESCRAS. La Federación Agraria Argentina ha desaparecido del escenario gremial agropecuario. Es una cáscara absolutamente vacía, que no representa a nadie, que ha dejado de lado sus tradiciones históricas, que ha mutado de ser una organización de defensa de los pequeños y medianos productores para pasar a ser fuerza de choque de la oligarquía terrateniente argentina. Y si algo quedó por entregar de la dignidad de la Federación Agraria Argentina, lo acaban de entregar la semana pasada cuando se sacaron la foto con Bilay en la plaza del Congreso. Pedro, obviamente que todo esto está enmarcado dentro del gran cuadro de la política. Hoy estamos viviendo un momento muy particular. Yo te veo todos los domingos en Caníbales y tenés una opinión muy formada sobre lo que está ocurriendo y lo que se dirime en las próximas elecciones. Me gustaría que la compartieras aquí con nosotros. Yo creo que... A ver, yo tengo una opinión, Abel, que es que a la Argentina le hace mucho más la alternancia. La alternancia no funciona en la República Argentina. La Argentina necesita un ciclo largo de gobiernos populares. Porque si nosotros estatizamos los fondos de pensión y atrás viene la derecha y los privatiza, estamos siempre que no podemos avanzar en ninguna dirección. Entonces, a mí me parece que las próximas elecciones en ese sentido son cruciales. Es crucial la posición que tenga Cristina Fernández de Kirchner. Y es crucial que el campo de la Ciudad de Kirchner vuelva a ganar elecciones y pueda iniciar un ciclo largo. Yo creo que este es cuatro años de Alberto. Yo, desde mi punto de vista, fue un gobierno fallido. Porque yo creo que con Alberto Fernández termina la segunda experiencia frondicista en la República Argentina o neodesarrollista, como lo quieren llamar. Este es un segundo frondici. Todos los números de Alberto son números frondicistas. Su política exterior es frondicista. Vos ponete a pensar de qué la Argentina tiene en este momento, que significó un paso adelante. Este gobierno es muy, pero muy superior al de Mauricio Macri. Muy superior. Pero es muy inferior o distinto a lo que votaron los sectores del Frente de Todos. Porque este gobierno puede exhibirte el 5.2% de crecimiento, puede exhibirte el 67% de ocupación de la fábrica, puede exhibirte récord de exportaciones. Récord histórico de exportaciones, 90.000 millones de dólares de exportaciones, lo cual te demuestra que el mito liberal de que exportando se solucionan los problemas son mentiras. Récord histórico de exportaciones. Baja de desocupación. Tenemos 6 puntos de desocupación. Bajó un punto más. Estaba 7, bajó a 6. Pero tenemos el 40% de la pobreza. ¿Por qué tenemos el 40% de la pobreza? ¿Y los salarios tan bajos como lo tenemos? Porque el gobierno puso su principal énfasis en favorecer a las grandes empresas transnacionales, exactamente igual que prondices, y no a favorecer a los trabajadores como hubiera sido un gobierno peronista. Por eso se niega a dar la suma fija, por eso se niega a discutir mejores salarios, mejores jubilaciones, porque es un gobierno absolutamente prondicista y no peronista. Se dice, los que conocen de la historia del peronismo, que es el primer gobierno peronista que no redistribuye ingresos, es decir, el primer que restringe. Todo lo contrario, lo cual avala, fundamenta lo que vos estás diciendo. Pero por otra parte, se habla de que el kirchnerismo, así llamado, en cuanto a Cristina y otras figuras, apoyarían la eventual candidatura de Sergio Massa, y es quien lleva adelante este plan que vos, de algún modo, estás criticando, Pedro. Primero, son todas conjeturas. Y segundo, el ministro de Economía de la etapa de Alberto Fernández es Martín Guzmán. Massa es una intervención que hicieron los sindicatos y que hizo Cristina Fernández de Kirchner, 48 horas que se pongan aquí en el helicóptero, que nos pongamos aquí en el helicóptero, y como lo dijo el intendente Avellaneda, Ferraresi. Ferraresi, sí. Porque la gestión de Guzmán fue calamitosa. Fue una gestión que se dilapidaron 25 mil millones de superávit comercial, se hizo una negociación con el fondo que fue guinosa, en fin, tuvo una serie de desaciertos absolutamente notables y notorios. Como, por ejemplo, haberse negado a dar el cuarto IFE, como, por ejemplo, haber ajustado, teniendo 4.5 para gastar de déficit fiscal, hizo el ajuste antes de firmar con el fondo y gastó 2.4, rogó 2 puntos del PDI, eso nos hizo perder 4 millones de votos. No, no, la gestión de Guzmán es la que califica el periodo de Alberto. Lo de Massa es una intervención que está tratando de paliar la situación como puede. Eso no significa que sea el candidato, ni que esté bien, ni que se pudiera hacer otra cosa. Pero la descripción de la objetiva de la situación es esa. Massa llegó sin un peso de reserva, y usted sabe mejor que yo que ningún país puede funcionar sin reserva, trató de recomponer su reserva de la mejor manera posible, y bueno, yo creo que se podrían haber hecho otras cosas también que no se están haciendo, pero bueno, eso es otro debate. La última, Pedro. Se ha anunciado hoy formalmente que el FMI va a replantear las condiciones del pago de la deuda contraída por Macri con justamente este gobierno. ¿Qué se puede esperar de este nuevo horizonte, tal vez módico, pero bueno, nuevo de todas maneras? Mire, yo creo que el acuerdo con el fondo es incumplible y hay que rediscutirlo. No hay discusión en eso, no se puede pagar eso. No se puede pagar bajo ningún punto de vista. Es imposible ese arreglo, hay que voltearlo y rediscutir otra cosa. Después, otro tema central, no hay que ir solamente a Washington. Hoy el mundo se está reconfigurando desde el punto de vista geopolítico, y entonces habría que ir a Nueva Delhi, a Beijing, o a Beijing, o a Moscú también. ¿No puede ser que la política exterior argentina esté enfocada exclusivamente a la política del dólar? Cuando hoy todos los países del mundo, incluido nuestro vecino y principal socio comercial como es Brasil, está discutiendo el pago en monedas locales, la utilización del yuan y otro tipo de cosas. Bueno, nosotros no sé por qué no exploramos esa vía. ¿Por qué? Porque eso es un gobierno frondicista y que no se plantea una política exterior autónoma como debería plantearse un peronismo auténtico. Pedro, ha sido un gusto a pesar de los problemas, pero bueno, finalmente pudimos charlar un rato. Hasta aquí llega nuestro programa. Ojalá podamos hacerlo en una próxima oportunidad. Un abrazo grande desde aquí. Bueno, muchísimas gracias y discútenme. Me parece que ahora se arregló. Por lo que estoy viendo con la computadora esta, estoy escuchando un eco. Pero bueno, espero que me hayan escuchado bien. Sí, sí, perfecto. Muchísimas gracias por haberme llamado y salud y cosecha para todos y todas, doctor. Igualmente, bueno, chau, chau, un abrazo. Bueno, Pedro Peretti, un hombre con convicciones y que bueno, que las mantiene, ¿no? Ha escrito mucho sobre la Federación Agraria Argentina, entidad que él presidió en algún periodo. Luego se fue muy disgustado con el nuevo perfil que iba adquiriendo la entidad y sobre todo a partir de aquel conflicto por la 125 en el 2008. Su diagnóstico, su descripción de lo que hoy es la Federación Agraria Argentina es lapidario, como ustedes lo han escuchado, ¿no? Nosotros también queríamos preguntarle sobre esto que significa el momento actual que atraviesa el país y también esa transición que está ocurriendo en el mundo con una redistribución de los factores de poder. Ya no se trata, como lo decía también el otro día Adriana Rossi, analista internacional, ya no se trata de un mundo unipolar con, digamos, Estados Unidos como jefe indiscutible de las políticas de todo el globo. Eso ha cambiado y posiblemente la situación que tuvo a ese país como líder absoluto desde 1945, desde la Segunda Guerra Mundial, su finalización, eso posiblemente, casi con certeza, nunca más vuelva. ¿Qué rol toma la Argentina en esta nueva distribución, en este barajar y dar de nuevo? Bueno, entre otros, eso es lo que está planteando Peretti, ¿no? No solo Washington, Moscú, Beijing y otros destinos, Nueva Delhi y otros destinos. Muchas gracias, ya vienen los compañeros Renata y Manuel de Noticias en HD. No se lo pierdan porque hay toda, toda, toda en la información local, regional. Hasta mañana a las 8 de la noche aquí en VerTV. Gracias. Una producción de Multimedio GS. Vamos a dar un paso muy importante como ciudad. Vamos a avanzar en el proyecto del área recreativa norte, para que este espacio se convierta en un gran parque verde. Vamos a avanzar en un gran parque verde.